Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos amigos y amigas Feliz año y bienvenidos al primer vídeo sobre los juegos gratis del 2021 Y hoy vamos a empezar un poquito fuerte Primero ya sabéis que tenéis la nueva actualización del Fast and Too Furious en Rocket League Fast and Too Furious he dicho Pero lo más importante, Tomb Raider Los tres juegos Gratis Por favor, tenemos hasta el 6 de enero Hasta el jueves a las 5 de la tarde para conseguirlos, pillarlos Rise of the Tomb Raider Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Y el Tomb Raider ¿Por qué dices Tomb Raider? Pues me acabo de levantar y aún... Bueno, en serio, pillarlos Mira, tiene los piolets del Tankoff Ha 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 The Artifact? Inside, open it Who the hell are you? I suspect you already know They call themselves Trinity If it's real, it would change everything I led them to it We've got to find it first Get down! Incredible Keep your eyes open Ya sabéis que es tan sencillo como entrar en la cuenta de Epic Games Ir a la tienda Bajar hasta Juegos Gratis Y pillarlo Recuerda ¿Eh? Que te lo dice hasta Alexa Le damos a obtener Y lo dicho, aunque no tengáis un PC potente Poco a poco los juegos en la nube avanzan más Gracias a GeForce Now, por ejemplo Tenéis un vídeo en el canal donde hablo de él El Tito GeForce Now en Google, por ejemplo Y podréis jugar incluso en una tableta A la mayoría de juegos que iréis pillando gratis con el tiempo O sea que No lo dudéis Y pillad todos los juegos gratis de la semana Sigamos con más Y ahora repasemos gracias a banda En los juegos gratis de enero de 2022 Interesante, ¿vale? Empecemos un poco con los juegos gratis de PS Plus en enero El Persona 5 Striker PlayStation 4 El Dirt 5 para 5 y 4 El Deep Rock Galactic para 4 y 5 ¿Vale? Aquí tenéis un poco de gameplay Ya sabéis que el Dirt 5 Es un juego de coches a tope Para darlo todo También os recomiendo Si tenéis el Game Pass Probad el Forza Horizon 5 Muy guapo Muy guapo Y... Y con el Game Pass os sale a un euro O sea, un mes O sea que no... No hay pérdida Vale Eh... Aparte Quien tenga PlayStation Plus O sea, necesitas PlayStation Plus Para poder tenerlos Y este mes tendremos también Ion Driver Xbox World Vamos a ver Neuron Boider A Grown Radiant Silver Goon Y Space Invaders Infinity Game Infinity Game Vale Eh... Trilogía de Tomb Raider Como se lo he dicho Aparte de que Cuidado Porque el jueves darán el Gods Will Fall Los dioses caerán El jueves a las 5 Si nos vamos a Twitch Donde ya sabéis que hacemos directitos Casi todos los días Y vemos los juegos gratis Siguen más o menos Los mismos juegos que os hablé La... La anterior semana Pero Es importante Siempre revisar El contenido gratuito De todo lo que vayan añadiendo Y gastar vuestra suscripción Prime En el... En el... En el... Streamer que queráis Me lo pido Ja, ja, ja Pero... Sobre todo Este mes Lo que han metido Es contenido Ya sabéis que los juegos Vinieron en el mes anterior Pero bastante contenido nuevo Para reclamar Y... Aún nos queda para reclamar Algunos juegos como el Frostpunk Que regalé hace poco yo En... En el canal ¿Os acordáis? Junto con muchos otros juegos Que es un juegazo O sea que... A por ellos No horizon in sight The rulers of old Stripped Of pride and glory It feels as yesterday We were turning the wheels of progress Until the frost Stopped it all Suddenly Without a warning When tides had changed They changed for all of us No matter wealth or class They've lost our world to snow And with it Are last traces Of humanity We bid farewell To plenty And for those who remained Came the time to adapt We decided to leave our homes And head north We roamed for weeks Maybe months Leaving behind All the things we once believed Had made us It was hope That pushed us forward Slowly Step by step We knew the cost Of our journey And we paid the price A hundred times Finally The time has come To build the last city on earth The city Must survive Además Aún siguen muchas compañías En ofertas Como Ubisoft Que te está dando Un 80% de descuento En muchos juegos Y si pones el código Hello22 ¿Vale? Como podéis ver Aquí arriba Si me quito yo Creo Hello22 Te consigues un 22% adicional Ya si podías aplicar Un 20% más Con las 100 monedas Bueno pues nada Te dan los juegos gratis Y punto ¿Vale? Pero me refiero Que muchos juegos Con la oferta que tienen Y este código Vais a conseguir Muy buenas ofertas ¿Vale? O sea Echadle un vistazo Porque hay juegos Hasta que acaban de salir Incluso los clásicos Ghost Recon Breakpoint Wildlands Y todas estas maravillas Y joyas Que hemos jugado Y seguiremos jugando En el canal Como las he inscrito A Hala Y muchos más ¿Vale? No son gratis Pero son buenas ofertas No solo en Ubisoft ¿Eh? Revisad todas las plataformas Además ya sabéis Que estamos esperando El Frontline Y el Gearland Que serán juegos gratuitos Que hablaremos de ellos también Dentro de poco más En el canal Y Siempre que no tengáis Nada que jugar Podéis venir a ver A Tito Familia Hacernos compañía En Twitch En el Tito YouTube O buscar Ya sea en Steam En GOG En Epic Games En Ubisoft En la plataforma Que queráis Buscar Juegos gratis Y os saldrá Una larga lista Dentro de poco Valoraremos Cuáles son los mejores Juegos gratis Para mí De este año Y Poco más Mis queridos amigos Y amigas Que desearos salud Y mucha 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 felicidad Recordad también Que podéis beneficiaros De ofertas Como Game Pass Donde tenéis Cientos de juegos Por un euro al mes Revisar siempre En el canal Tengo un vídeo Sobre las ofertas De estas navidades Que aún se virán En pie Supongo Donde aunque hayáis gastado Ya vuestra oferta De un euro Podéis Reclamar otra oferta De un euro Y Ahora sí Feliz año 2022 Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!